Hola gente en este tutorial vamos a hacer explotar un auto literalmente es muy simple así que bueno tiene que seguir paso a paso lo que les voy a ir diciendo primero vamos a crear un cubo el cual va a ser que va a explotar le vamos a aplicar las físicas y la explosión porque si hacemos explotar el auto nos va a producir algunos errores yo lo intenté pero vi que lo mejor era crear un cubo y hacer explotar el cubo que va a ir dentro del auto y no se va a ver acá tenemos mi autito si quieren les enseño después cómo crearlo es bastante simple no es nada del otro mundo entonces creamos el cubo lo ponemos dentro del auto vista 3 vista 7 no se ve perfecto creamos un sistema de partícula 500 partículas después le vamos a dar un dos cuadros solamente el 1 y el 2 el tiempo 7 le damos 7 de vida random 1 luego lo vamos a poner en velocidad emiter geometry 25 y vamos a destildar emiter nos vamos a object y creamos un efecto rápido de humo nos vamos a las físicas y vamos a agregarle al humo le vamos a agregar fuego queremos que sea humo y fuego entonces ponemos sistema de partícula en vez de mesh y señalamos el sistema de partícula que ya hemos creado luego le damos inicial velocity y ponemos en size 4 en el fotograma 1 y le ponemos y para que se un keyframe luego nos vamos a fotograma 8 y le ponemos 0.5 bueno y vamos a tener entonces la explosión vemos que ya tiene una animación mi auto es bastante simple que sabe hacer animación lo va a lograr fácil y el auto tiene un rebote van a ver que tiene un rebote en el piso porque es lo que normalmente sucede si explota el auto o sea se eleva cae y luego la suspensión hace que suba y baje un par de veces así que bueno esa sería la animación del auto ojo no confundir el efecto rápido explosión que ese otro tipo de efecto que lo podremos ver en otro tutorial donde el auto explota en pedazos como ven acá copiamos el keyframe apretamos la letra g para trasladarlo y lo ponemos cada vez lo ponemos más cerca del otro para que haga ese efecto rebote no bueno en la otra animación me salió mejor este cuestión de que se pongan y con tiempo y logren el rebote del auto este que les estoy diciendo bueno creería que esto es todo cualquier cosa cualquier consulta me dejan en la caja de comentarios en tutorial cortito y simple bueno y como siempre like y suscribirse esto ayuda mucho al canal así que se les agradece y Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Éxitos.